Buscar las mejores armaduras siempre será el objetivo de todo jugador para God of War. Y en God of War Ragnarok no es la excepción. Aquí te pregunto, ¿te gustaría tener la armadura más resistente de todo el juego? Una armadura que te hace inmortal, que al poderte pegar los enemigos puede recuperar salud al regresarles los ataques. Mis queridos hermanos, el día de hoy quisiera presentarles lo que es la armadura más resistente y la más benéfica para tu aventura. En especial si estás jugando en modos de dificultad mucho más elevados en donde los oponentes son aún más poderosos. La armadura de la que estoy hablando es la armadura secreta de Stairbeard. Y es que esta es una de las más benéficas en defensa, ya que tan solo su armadura de pecho te da 123 de defensa, mientras que los guanteletes te dan 55 y 22 de fuerza. Una de sus ventajas es que cuando te dan un golpe crítico, puedes recuperar salud al contraatacar a los oponentes. Y si lo combinas con un runico, queda perfecto. Para poder obtener esta armadura, es necesario que hayas avanzado la historia hasta la parte en donde te dan la lanza Dropnir. Importante que sepas, para poder obtener toda esta armadura completa deberás hacer dos misiones secundarias, una en Midgar y otra en Alphine. Pero para comenzar, necesitarás un objeto claro. Tendremos que venir a este acceso místico llamado la hacienda, o este punto que estás viendo a continuación. Y a partir de acá, con la lanza Dropnir, tendremos que venir justo aquí a la vuelta a la izquierda. Para referencia, vas a ver el trueno de Thor, vas a ver el templo de Tyr, y junto debajo de este lugar, vamos a ver nada más y nada menos que la torre de Mosfenheim. Ahí, en este agujero que yo estoy viendo, tú vas a encontrar una pared que se tiene que romper con la lanza Dropnir. Una vez que la hayas roto, tendremos que avanzar y vendremos aquí en este cadáver, el cual va a obtener un artefacto especial. Esta reliquia es para despertar a unos troles dormidos, los cuales van a empezar a soltar las piezas de armadura de este seno. Una vez que hayamos tenido este objeto, tendremos que venir una vez más aquí a Midgar, a este punto que estás viendo a continuación, llamado el puesto de avanzar abandonado. Este lugar es parte de una misión secundaria. Desconozco si puedes acceder sin haber hecho la misión secundaria, que es de la reina Valkyria Singru, pero yo te recomiendo que lo hagas. Si no, ven, inténtalo, y si encuentras el camino abierto sin ningún problema, mi querido Espartano, vamos a encontrar a nuestro primer troll congelado. Simplemente sigue esta ruta que estás viendo a continuación, y una vez que lleguemos a este lugar, encontraremos una estatua. Para evitarte spoilers del combate, simplemente te voy a mostrar el lugar. Una vez que lleguemos ahí, vamos a tener que tener equipada la reliquia que encontramos, y posteriormente activarla como un ataque en L1 y círculo. Una vez que lo hagamos, va a activarse este troll y tendremos que combatir contra él. Y de este, obtendremos nuestra armadura para pecho. Ahora, tendremos que viajar a Vanaheim. Importante que sepas, si Vanaheim está de noche, tendremos que ir a uno de los santuarios de los lobos para que se haga de día, y posteriormente regresar a esta zona. Justo en los jardines de los Nautum, veremos estas dos estatuas de troles inactivas, y junto de ellos estarán estos lobos. Te recomiendo que los mates, y posteriormente actives este poder de la runa, para que eventualmente se activen. Uno es resistente al fuego, otro resistente al hielo. Te va a hacer muy similar este combate uno visto en el templo de Tyr. Y bueno, una vez que los hayamos destrozado, vamos a tener los guanteletes de Sternbeer. Ahora, hay que viajar hacia Alphine. Importante, hay que hacer las dos misiones secundarias que implican la liberación de dos criaturas. No te diré absolutamente nada más, ya que esta misión secundaria es hermosa, pero te recomiendo que lo hagas, y una vez que lo liberes, habrá que viajar a esta segunda zona en este punto específico, en donde vamos a encontrar a nuestro segundo troll. Una vez que lleguemos a este lugar, encontraremos esta criatura, y otra vez repetir el proceso, activar nuestro poder rúnico, y eventualmente poder combatir con él para que suelte la última pieza de armadura. Y listo, mi querido espartano, ya tendrás ahora la mejor armadura de defensa, y que te hace prácticamente inmortal. Una armadura de las más poderosas que existe en todo el juego, y que eventualmente vas a poder disfrutar. Lo mejor es que haciendo la misión secundaria de liberar a esta criatura en Alphine, vamos a poder obtener otra armadura, y aparte, un poder rúnico de verdad muy chulo para Kratos y las espadas del caos, los cuales serán este poder del choque de Nemea. Así que, pues bueno, vamos a poder tener en este recorrido un 2x1, tanto esta armadura que estás viendo a continuación, que son los guantelentes de Resplandor, bueno, que es la armadura de Resplandor, y eventualmente, pues bueno, como te comentaba, el poder rúnico de la colisión de Nemea, este que estás viendo a continuación. Así que, pues bueno, espartanos ya tienen una de las mejores armaduras del juego, si están en modo de dificultad, dame God of War como su servidor, y le están sufriendo muchísimo, esta armadura es para ustedes. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes, y no olviden suscribirse al canal, pues aún falta sin fin de contenido de God of War, que estoy seguro que van a disfrutar. Activen todas las notificaciones, dejen su pulgar arriba si este video les gustó, y sin más, yo me despido esperando que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes, y nos estamos viendo en los siguientes directos y videos. Gracias.